buenas chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí en otro vídeo más y esta vez estamos en la cuenta jumper esta cuenta que la verdad nosotros siempre la estamos pues avanzando y buscando por cierto esas de 5 que hay importantísimo buscar esa esa gran posibilidad que nosotros tengamos ahí de conseguir esas de 5 es lo que tenemos que estar buscando siempre entonces vale no nos ha salido nada nada que podamos aprovechar por aquí ni gratis ni pago vamos a probar suerte vale 6 horas por 100 gemas totalmente bien no entonces estamos viendo por aquí unas buenas posibilidades de seguir comprando si vamos a comprar esas 6 horas vamos a comprar estas 10 horas están un poco caras super caras pero tenemos muchas gemitas ahí entonces prácticamente que lo vamos aprovechando también ahí con la la boutique que hay bueno cada cierto tiempo se nos va viniendo y tenemos que aprovecharlo para conseguir más aceleradores entonces ahí vamos tratando de un móvil hoy con tres ok tres llavecitas por ahí se nos vino se ha comprado un cofre dorado por aquí y prácticamente que nosotros vamos a seguir por aquí donándole a la alianza para poder estar consiguiendo todos esos beneficios ahora algo muy importante que tenemos que estar haciendo nosotros con nuestra cuenta jumper es seguir haciendo bárbaros y bárbaros y fuertes bárbaros mejor dicho no fuertes bárbaros y ver si hay algún otro compañero que está haciendo fuertes bárbaros no no está haciendo fuertes bárbaros otro compañero pero aquí hay algo que tenemos y es esas páginas pasadas esas páginas pasadas nos van a dar muy buenas recompensas como aceleradores y chicos miren bueno ahorita que estamos abriendo esto no me acordaba que hemos participado en el evento también de la ruta de seda y hemos ganado cabezas legendarias y aceleradores gemas y llaves cuánto hemos ganado pues lo podemos ver aquí 900 gemas muy importantes y chicos todos estos aceleradores también muy importantes llaves 6 llaves 3 por 9 horas de entrenamiento 3 por 9 horas genéricas 6 cabezas legendarias y varios créditos por ahí muy importante el arco de osiris lo hemos ganado en nuestra cuenta principal 500 gemas nos han dado por aquí recursos y estrellas starlight no también por ahí que podemos aprovecharlas muy bien para los comandantes que vamos a estar mejorando ahí cobramos nuevamente las gemas que tenemos por aquí chicos para ir avanzando cobramos esos créditos de con los créditos también estamos avanzando muy bien rápidamente nos vamos a abrir esas 13 llaves a ver que se nos hace vale nos dieron cinco horas por aquí genéricas una hora de investigación pero los comandantes de verdad no nos dieron mucho y por aquí los plateados vale dos horas más por aquí y algunas recompensas por ahí más hemos estado viendo buscando alguna runa de investigación no ha salido ninguna de 15 por ciento no vale la pena como que gastar tanto en sin una runa de 15 por ciento ya que no hay título y sin una runa de 15% no podríamos aprovechar bien lo que sería el avance por aquí entonces vale miren cómo vamos avanzando por aquí una llave más cinco moneditas de ésta sobre todo para subir el museo esto especialmente para subir el museo vemos si hay alguien por aquí vale no hay más para meterle por ahí así que aunque debería chicos bueno debería mandarle pero tenemos una regla en el reino y es solamente entrar dos personas por rally no entonces hay que cumplir las reglas la verdad es que nosotros como principal debemos cumplir las reglas aquí 100% entonces vale ahí tenemos las gemas podemos ir avanzando con todo para estar teniendo las mayores posibilidades aquí de avanzar entonces a ver veamos 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 vale por aquí también unas dichosas gemas que tenemos ahí vale aquí también tenemos otras gemitas también que podemos buscar y por aquí chicos creo que no hay más nada y una llave del soberano que ya nos está avisando que en cualquier momento se nos viene la taberna del soberano y eso tenemos que tenerlo muy pendiente por ahí abrimos esto a ver que se nos viene vale una estrella starlight y ya ok y bien hay esas cabezas de comandante que podemos aprovechar con a ver destruye perfecto por aquí con las recompensas por supuesto bueno vamos a hacerlo así una por una vez que tenemos tres tres aceleradores material perdón recursos recursos aceleradores genéricos llaves aceleradores genéricos recurso acelerador investigación muy bien chicos a excelente y excelentísimo y esto por favor mejor todavía vale bueno no tan mejor pero fue acelerador no aquí ya terminamos esto campeones de olimpia pues nos hace falta hacer esto sí o sí aquí ya no podemos hacer nada la atracción del oro ruta de seda la hicimos civilización expansiva como no si hemos entrenado bastante completar plan prácticamente por aquí este que más tendríamos bueno tenemos esos ap todos esos ap nos quedan para hacer los fuertes saqueadores al final ok tenemos que hacer esos fuertes saqueadores por ahí y este sigamos aquí abriendo esos cofres dorados una hora más por ahí otra hora más por aquí perfecto que nos caen muy bien y otra hora más y chicos tenemos una buena cantidad de aceleradores en estos momentos podríamos decir que estamos disfrutando de muy buenos aceleradores para tener más probabilidades de avanzar con todo aquí esta academia ok entonces tres días uno por 24 horas 65 por 8 horas 139 de otras horas se parecen las recompensas que te dan los cofres de saqueadores no 660 por una hora 50 por 30 50 por 15 28 por 10 mil 200 de 5 minutos 4000 de un minuto y de investigación no tengo mucho pero ahí van sumando también que hay de ocho horas tres horas una hora y todo esto que hay y bueno de entrenamiento de tropas la verdad tenemos todo esto para seguir entrenando nuestras tropas lo único que nos incomoda un poco sería el gastar recursos no esos recursos la verdad que sería muy muy importante que nosotros estemos ahí prácticamente avanzando y bueno la oportunidad que vamos a tener de seguir teniendo muchas mejoras vamos a tenerlas ahí siempre ok entonces a ver los comandantes que tenemos a ver ricardo tenemos algunas cositas este pero no hay nada que podamos mejorar lo que sí estamos esperando chicos así jalando es que termine esta víspera las cruzadas de una vez por todas y quedar top 1 e irnos de lleno a lo que tendríamos en el kbk ok ya dedicarnos completamente al kbk es fue un pre-kbk muy muy bueno muy activo que estuvimos por ahí y prácticamente que estamos ahí tratando de darle con todo fíjense la tienda no tenemos aquí prácticamente que nada esto la verdad es que no nos va a beneficiar tanto pero aunque sí sí vamos a comprarlo vamos a comprarlo vamos a comprarlo vamos a comprarlo porque esto lo podemos vender por créditos y los créditos lo podemos cambiar por aceleradores así que si nos beneficia en algún punto para aceleradores así que por ahí tenemos esas posibilidades no pero nada más los equipamientos azules o los verdes son los únicos que podemos aprovechar aquí tenemos material que podemos ir recolectando que hay más material y veamos si podemos hacer algún equipamiento bueno por ahora solamente esto que es de arquero pero la verdad es que con los arqueros ya estoy bien fíjense cómo está claro que es lo que tenemos ok pero a cada uno si le tenemos muy buenas mejoras ok fíjense que por ahí están cada uno con sus mejoras y prácticamente que ahí estamos muy muy activos teniendo las mejores posibilidades con nuestros comandantes ok para estar demostrando todo el poder que podamos así que bueno aquí la academia prácticamente que ya estamos en las últimas mejoras últimas mejoras no lo hemos acelerado porque no nos ha salido una runa de 15% como les dije pero ya en cualquier momento la vamos a tener y vamos a poder mejorar chicos no hay más nada por aquí que podamos hacer para buscar más aceleradores así que yo me despido la verdad es que aquí con la estación mensajería hemos tenido esa buena oportunidad de buscar más aceleradores pero por ahora está bien así podemos comprar esto por si acaso tendríamos que poner por aquí aunque guau que no bueno casi se nos pasa esto casi se nos pasa esto y vamos a hacerlo por favor para poder estar teniendo esa oportunidad por aquí a ver vamos por acá que y vamos para otra vez atacamos al último siempre porque no es que estemos tan fuerte en esta cuenta pero nos saca de varios apuros no como sería muy fuerte este jugador de pgm vamos a ver ok no entiendo cómo le ganamos con ese poder que tiene y por aquí harta si harta si está fuerte y por aquí a ver zafferous por favor a ver cómo le vamos ahí tenían esas posibilidades vale 47 top 47 entonces a ver vamos por aquí vamos un poquito subiendo ahora la construcción veamos si podemos poner un adoquín para rápidamente ok perfecto y fíjense estamos muy cerca del cofre y prácticamente que nos hace falta subir un poquito algún comandante por aquí vamos a subir un poquito a lojar listo por ahí y chicos creo que estamos listos por aquí perfecto para recibir esas recompensas casi se nos pasa casi se nos va menos mal que hemos ido a ver menos mal que hemos rectificado por ahí un cofre mágico a ver qué nos da lo que estamos buscando aceleradores y bueno chicos la verdad avanzando muy bien con esta cuenta sumamente sumamente bien y ya vamos a estar metiéndole todos los aceleradores que necesitemos aquí para conseguir las mayores probabilidades de avanzar entonces prácticamente chicos que yo quisiera esta cuenta usarla como granja incluso tengo 82 millones de oro que lo hemos logrado recolectando por aquí bastante bien incluso miren las minas como están no están tan altas pero igual me están recolectando bastante bien aunque yo debería ir mejorando pero es que guau la cantidad de recursos que nos piden es de locura y necesitamos recursos ahorita para kbk aunque esto nos va a dar oro y esto no nos pide oro y cuántos días serán para mejorar a ver ok qué cantidad de recursos que nos piden por aquí y por aquí vale son dos días dos días para mejorar esto del 22 al 23 y nos van a dar cuál es el beneficio que nos da esto nos da de producción por hora 3900 a 4539 no es tanto así que lo vamos a dejar ahí vamos a estar con nuestros recursos que es lo que necesitamos ahorita y para cada mejora de la academia vamos a necesitar recursos sobre todo estas últimas tres ok esas últimas tres ya bueno y estas últimas dos que están por aquí también requieren buen tiempo y buen recurso así que vamos a tener que esperar un poco más a seguir obteniendo todas esas mayores posibilidades por ahí vemos si hay algún fuerte que necesite a ver arturo le metemos por aquí arturo para poder avanzarle y chicos yo me voy despidiendo para venir más adelante chicos muchas gracias por todo nos vemos cuídense chao chao chao